Dios Padre ha querido que se le honre por medio de este rosario y promete que por cada Padre nuestro que se ha rezado decenas de almas se salvarán de la condenación eterna y decenas de almas serán libradas de las penas del purgatorio Dios Padre concederá gracias muy particulares a las familias que oren este santo rosario y transmitirá estas gracias de generación en generación a todos aquellos que lo oren con fe hará grandes milagros tales y tan grandes que no se han visto jamás en la historia de la iglesia como ya hemos iniciado la oración entramos directamente a los misterios yo sugiero que no pase un domingo sin que usted al menos haga esta oración amén ¡Gracias!